Que no salieron en ese partido Yo creo que el mayor problema fue El que no supieron jugar la botlane O sea, verdaderamente creo que ese fue el problema No supieron como jugarle a una Senna y a un Yasuo Porque sé que son muy agresivos Y siento que eso los empezó a hacer titubear a los jugadores de Silent Si, estoy muy muy de acuerdo Creo que con, a lo mejor no Yasuo, con Senna Creo que podrían, pues mitigar un poquito la estrategia Si es que deciden golpearla directamente Así que mucho ojo, Tomorrow Bueno, Silent ha decidido llevar de nuevo el lado azul Así que mucho ojo, empezamos con baneos De parte de Wiko y de Ormarus Tenemos Lilia Senna, ahora sí Bloquea de parte de Silent Y Tomorrow con lo mismo Leblanc y Lucian, golpeando muy bien Pues la Champion Pool, tanto de Safer como de Vares Yo creo que está correcto Y complementando ahora sí con Talilla La escuadra de Silent va a dejar libre Wukong también va a estar libre Viego va a estar libre Así que mucho ojito Tenemos ahora sí Kalista como sexto Bloqueo para que empiece la primera fase de selección Wukong directamente para Slayer Supreme Le está funcionando muchísimo A la escuadra de Silent El día de ayer veíamos también de las manos de Slayer Supreme Así que mucho ojo, Tomorrow Va a complementarse de nuevo como un trondol Puede ser, lo puede seguir complementando Con ese Yasuo Que tanto estuvimos hablando en esta primera partida Abdiel Creo que se puede poner interesante Velvet, hay que recordar, todavía no está disponible Pero preseleccionado Yasuo, Abdiel Ojito aquí Nuevamente Tomorrow Y lo que les decíamos Creo que con bloquear Yasuo Puede ser el que cierra en los jugadores de Silent El que no se aparezca nuevamente Pero ahora como ellos inician con Wukong Tomorrow va directo por esta serie Nuevamente tendríamos en manos de Chiquitou Al trondol Así que la cosa estará interesante de observar En la parte inferior Mientras tanto Silent Con un clásico para ellos Tendremos ahora sí Twitch La Rafa en la parte inferior Junto con Yumi Twitch y Yumi, Abdiel Pues bueno Ya les funcionó Les dio una victoria a los chicos de Silent Pero hay que recordar Incluso era la partida Como tenían 10 mil de ventaja Safer se mal posicionaba Lo encontraban Es lo que me llama más la atención Así que mucho ojo Sí es cierto Es una botlane que depende muchísimo Y que te exige muchos recursos Pero Safer va a tener que tener mucho cuidado En esta partida Porque lo sacó muy pronto Pueden estarle contestando directamente Con campeones que puedan encontrar A este Twitch Así que mucho ojito Tomorrow va a completar Su carril inferior Con un Nautilus De las manos de Meteoro Y va a ser un juego Con una tónica diferente No vamos a tener Yasuo Para nada Pero vamos a tener un Nautilus Que bien puede encontrar No solamente en juego temprano Si también en juego medio y tardío Muy fácilmente un Twitch Así que Mucho ojo Abdiel Tenemos segunda fase de bloqueos Empezamos con Gwen Golpeando el carril superior Esta vez De la parte de Pillo Pero creo Abdiel Que necesitan bloquear iniciadores Realmente Pillo no puede estar llevando A lo mejor un Horn O algo que le dé un espacio Un Twitch ¿No crees? Sí Creo que sí Sobre todo porque Necesitan una buena línea frontal Y un buen control de masas Ya vimos como Mark jugó Ese Horn En la anterior partida Y que fue como un golpe Fuerte en contra De los jugadores de Ceylan Porque levantaban justamente Al campeón que tenía que ir Yo creo que Ahora Dado La experiencia que tenemos ¿Por qué no una vi Algo que les permite? Igual ya está el Wukong Que puede estar en la parte superior Y también en la parte de la jungla Pero Tendríamos que esperar unos instantes A saber si ese Wukong Irá a la línea O irá directo Hacia la parte Del jungle Tenemos a los jugadores de tomorrow Eliminando tanto a A Silas Como también a Gwen Y un Draven ¿No quieren Draven? ¿Draven? Me imagino que pensando Que están Flexeando también a serie Sí 100% ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? Listo Oli Gracias Gracias Tuve que ir rápido Por la comida de Titán Si no Nos quedamos apedados Pero como pez un montón Ahí nos Entretuvimos bastante En las escaleras Ojito Selección por parte Del conjunto de tomorrow Vuelven Ahora a repetir la serie Pero ahora Del lado de tomorrow Es bueno intercambiar Imagino que ya lo hablaron Pero es bueno intercambiar El Wukong Cuando tienes la prioridad Por la serie Uy Eso Sí es cierto Ahora que lo pienso Y bien lo dices Alan Yo creo que es buen intercambio Realmente O sea Tener la iniciación La mejor iniciación Que te puede dar en la jungla El juego actualmente Con un Wukong Creo que no está mal Realmente Les está funcionando muy bien A los chicos de Silent Entonces No creo que haya problema Aparte Este Twitch Pues contesta bien Realmente A la línea De serie Nautilus Así que pues bueno Vamos a ver Cómo es que funciona Si es que Alan No se sale de control Eso sí Así que mucho ojito acá Tenemos segunda fase De selección Ya Tomorrow se llevó A Orn Para Mart Y Silent Está preseleccionando Ya Se llevaron a Aatrox Y vamos a ver Con qué va a estar Vares Estamos en preselecciones Tenemos a Oriana Y bueno Complementando muy bien A Diel Se me hace Pues con esos escudos También dáselos A Safer Tenemos una composición Algo Bueno Completa No tenemos un tanque En sí De la escuadra de Silent Pero creo que pueden darle Un muy buen tiempo A Safer Para que pueda hacer daño 100% O sea Ahorita estamos en el Proctech de Carry Pero teniendo muchas formas Como de flanquear Tanto con el Wukong Como también el Aatrox Entonces La escuadra de Tomorrow Que sí De hecho sí va a ir Un tirador a la parte central Tenemos a esta Tristana Y a Seri Seleccionada por parte De la escuadra De Tomorrow Así que seguramente Es Tristana Nautilus En la parte inferior Y una Seri En la calle central Que implementará Todo el daño mágico Que necesitan Porque no hay nada De daño mágico Por parte de Tomorrow De hecho también es Muy bajo el daño mágico Por parte de Silent La única persona Que va a hacer ese daño fuerte Será la Oriana Veamos cómo se desarrolla El partido Los ánimos están altos Por la parte De la escuadra de Tomorrow Así que Claras condiciones de victoria Tener una Botlane muy fuerte En los primeros minutos De juego Si vas a ir con Tristana Con Xenuares Porque quieres hacer Prácticamente el Stump En cuanto ganes Nivel 1 Nivel 2 Puedes llegar con el Nautilus A sacar algo En contra de ese Yumi Y ese Twitch Entonces los recursos No creo que se los vayan A hacer tanto Ahí en la parte inferior A menos de que Chiquitou tenga esta ruta Hacia allá Pero bueno Mart solamente aguantar Hasta llegar al momento En las batallas por equipo Y Sky Intentar reventar Con las Ws A todos los que puedan Sí Rushear 100% Sus objetos Muramana Tempestad de Luden Personalmente Perdón que te interrumpa De misos Me gusta A ver si estás En acuerdo conmigo Me gusta la selección De la Tristana Para el sector inferior En lugar de la Serie Porque estás hablando Que si no me equivoco El sigilo Por parte de Seifer Aplicaría también A Yumi Y en esas pequeñas casadas En juego temprano Podría salirse de control A Botlane Por parte del conjunto De Xyland Recordando De que A ver Necesita el básico Supercargado prácticamente Serie Para tratar de tener Un daño decente Dentro de los primeros instantes La Q no termina Por pegar bastante Y por ahí Terminan por ajustar un poco Ahora tratar de hacer Lo mismo en contra De una Tristana En Nautilio Se ve demasiado complicado Sí, la verdad Es que Lo veo igual La verdad Dentro de lo que cabe No queda tan mal El Flex a Serie Que hicieron Alcalde Central Se ha visto En otras ligas También Pero ahora Si dependen 100% También de Alan Necesitan darle Si o si Los recursos Para que Acapare un poquito Lo que puede hacer Seifer También en juego tardío Es un juego Que va a depender Muchísimo Pero muchísimo De las Botlanes Y de nuevo Xyland Se puede en esa En esa posición En la que van a depender El posicionamiento De Seifer Junto con Vares Para poder sacar Esta partida Que bueno Ya vimos la situación Del día de ayer Vamos a ver Cómo es que Le sale esta Alan Se viene tremenda partida En el carril inferior Bueno, lo estamos viendo Entonces de misos Al finalizar Este enfrentamiento Se convierte En un podonada Viel Matar o morir Comer o ser comido Dentro de la grieta Del invocador Chicos De Xyland Que necesitan Si o si Dos victorias Al hilo Para tratar de llevarse Los tres puntos Del otro lado Si Tomorrow Se lleva este enfrentamiento Finalizamos la serie Le damos los puntos Abdiel Y unas vacaciones De aquí hasta la otra semana Pues bienvenidos A la fase Más complicada Para la escuadra Xyland Aquí tienen que tener Otro partido Si no Tenemos dos puntos Tres puntos Para Tomorrow Bienvenidos a la grieta El invocador Iniciamos El enfrentamiento Iniciamos Las condiciones De victoria Iniciamos Con el Marcador En contra De la escuadra De Xyland Que partido Estamos por presencial Abdiel Estás hablando Que ambos equipos Se conocen Y se conocen Bastante bien Ya lo hablamos De hecho En repetidas ocasiones Cuando se enfrenta Xyland En contra de Tomorrow La historia Con la cual cuentan Los jugadores Bares Messi Mart Y Alan Que terminaban Por fundar Aquel Aquel equipo Que tanto Tanto hizo Hablar Tanto movió Las redes sociales Un equipo plagado De rookies Después las historias Por ahí Suelen terminar Por romperse Tomaron caminos Diferentes Y ellos Se están enfrentando Abdiel Por un pase A la gran semifinal De la división De Norte Solamente Cuatro equipos Llegan a esta fase Así que Si es importante Desde este momento Echarle ganitas Y los jugadores De Tomorrow Están intentando Pues mantenerse Vivos todavía En esta fase 3 Llegar a la fase 3 Mejor dicho Y bueno Hablando ahora ya En temas De el partido A mi me encanta Verse en la parte central Creo que tiene Mucho potencial Porque si ves Hay cuatro muros En los cuales Puede utilizar su W Y puede potenciar Mucho el juego De los jugadores De Tomorrow Igual la definitiva Va a ser interesante Y de hecho Si van a cederle Los recursos A la parte inferior Ahí está el destello La línea de dragado Seifer se ve Casi que obligado A utilizar su destello De manera inmediata Es bueno El susten La protección Por parte De Messi Que hace que se mantenga Con vida Dentro del sector Inferior Va a tener que volver Fuera base No hay teletransportación Que puede tener Y eso Simplemente marca Seguirle dando Seguirle dando recursos Hay que seguirle dando Oportunidad De que ella esté Reclamando Los revestimientos De Torreta E ir hacia adelante Es muy claro Para que Tomorrow Comienza a sacar ventaja Alrededor de los dragones Llegando ahora Que dicen Vamos a mantener presionado El sector inferior Por eso la rotación De Chiquito Para tratar de encarar Slayer Que no hubiese Ningún tipo De contrapeso Va a ser primer dragón Dragón de los océanos Importantísimo Para esta fase De carril Sí 100% Y ahora Pues te digo Necesito ver Cómo rota Esa Tristana Necesito ver Qué tan proactiva Es más Podrían dejar a Tristana En la parte inferior Sola Meteoro Podría rotar Para intentar sacar Este Heraldo Junto con Chiquito Y ya después Intentar Hacer esta Inflexión En este partido En donde les dejen Muy a favor El oro Todavía es Island Creo que es Island Lo bueno de ellos Es que reclaman Bastante En ciertos Sectores El problema Es que ahorita Safer Lo está Sufriendo mucho Apenas tiene Ya la barrera Próximamente tendrá El destello Island ya con Extenación lista Pero tienen que Seguir apretando Tomorrow Tiene una debilidad A veces Y es que en su Juego temprano Le puede ir muy bien Pero después No sabe qué hacer La verdad que no Le está Terminando un poco Por faltar la claridad A Odiel Y esperemos que pueda Encontrarla dentro De este mapa Que es tan importante Son tres puntos Que ambas escuadras No pueden permitírselos Pueden permitirse Perdérselos Mejor dicho Porque hay equipos Que están presionando Y con qué ganas Al querrá Feri 100% Tener una revancha Pues no se siente satisfecho Alan recibiendo mucho daño Y puede caer Uy cuidado Tiene la ignición Extenuación Encima le está costando Bastante a Seifer Le está costando Bastante al colombiano No alcanza Tiene Carcac Tiene Carcac Lo has terminado Lo has terminado Por decir a Odiel Lo peor que le pudo pasar Al conjunto de Sylan Es que Alan No, no, no Ya se encuentre Con dos asesinatos Y ahora van a buscar El sumergimiento Seifer que intenta Con el sigilo Tratar de escaparse Pero está prácticamente rodeado Tiene que utilizar el destello Ya lo vio Alan Va a tratar de buscar La agresividad Del salto cohete Cuidado Se reincorpora Sky Del otro lado Bien Tratando de poder Incorporarse a la batalla Pero es muy complicado Otro salto cohete más Cuidado Alan No Le faltó Thank you my friend Le termina por decir Vares a Odiel Messi Se acordó Cuando jugaban juntos Y le echó la manita A su compadre Ahí estaba el 10 Alan Intentando sacar El asesinato Le faltó La carga explosiva En contra de la Yumi Utilizó El tiro destructor El tiro demoledor Pero no fue suficiente Y ahora ¿Por qué se van? Reclamen torretas Reclamen placas El heraldo está ahí disponible Que vayan hacia allá Un asesinato Sky estuvo a punto De regar La jugada Porque estaba muy enfrente Muy a melee Pero afortunadamente Se compromete Meteoro Utiliza el destello Y se pone Por encima Y aquí lo que les decía No se tenían que ir Los jugadores de tomorrow Pueden seguir sacando placas Pueden seguir sacando ventajas Seifer prácticamente Está fuera del partido Sí, no hay absolutamente Nada que hacer Estás hablando De que con o sin Messi Dentro del sector inferior No hay manera Que pueda terminar Por intercambiarle Esa misma Tristana Era lo que estaba buscando El conjunto de tomorrow Y ahora Está sacando una ventaja Tremenda Por ahí la duda Porque ya estaba apareciendo El dragón No, Abdiel Sabe perfectamente Tomorro Que quiere jugar Alrededor de esos mismos Objetivos orgánicos No sabían Si quedarse o si irse Pero van a sacar La primera estructura De la calle Imperio Ya me chismorrearon Un tweet Con el hashtag DDH LoL Recuerden utilizar El hashtag Cuidado con Chiquito Que va a morir No, bueno Tampoco así Ah, no, bueno Compadre Cuidado Van a buscar El sumergimiento Meteoro Recibiendo bastante daño Alcanza Alan Cuidado, Alan Cuidado, Alan Cuidado, Alan Se quedaba un toque de vida Abdiel Muy bien Meteoro Manteniendo Esa misma Llave Subditos Pero va a desaparecía Cuidado con la fiesta Que puede armarse Abdiel Son ocho segundos Para que salga El próximo dragón Era romper la torre O morir Así que Lo hicieron De lo feo que salió Lo hicieron bien Los jugadores De Tomorrow Está fuerte Tristana Ya tiene matacrakens Ya puede resistir Muy rápido habilidades Ya puede hacer mucho daño Así que Consiguen un buen Empuje Sumergimiento La parte inferior Un dive Que lo hace Extremadamente Verlo fácil Pero si fue un error Primero por parte De Chiquito Te quedas con Nada de vida En contra De un De un twitch Yo creo que es una Falta de respeto Y por aquí Jorge El curioso Nos manda un tweet Con el hashtag BDHlol Dice Sigo muy curioso Muchachos Alan Q Y Tyron Díganme ¿Cuál es el campeón Que más odian Muchachos? Un saludo A los mejores caster Del mundo ¿Qué onda? ¿Cuál es el campeón Que más odia Sardiel? Estoy entre Heimerdinger Entre Veigar Y ya Yo creo que esos dos Es como de esos campeones Que pienso que Sacan ventaja Porque sacan ventaja ¿Sabes? Es como Solo por existir Pueden sacar ventaja No me gusta jugar Contra ellos Yo el campeón Que más odio Es Garen Y es porque Empecé jugando Riven Y los main Riven Me entenderán Cómo Cómo es ese Enfrentamiento A ver Te pega un Silent No puedes hacer Absolutamente Nada Que alguien Por favor Nerfé A Garen Y no te cuento La build De crítico Que tenía O sea Aguantaba como Loco Y pegaba como Rey Es raro A veces Ver que Garen Aguante Tanto Y Aún así Pegue fuerte Entonces Cosas que nunca Sabremos Riot Please Llegamos Y no La persona Que dice Entonces A Tyron Le molestan Las personas No es por el tamaño No es por el tamaño Para nada Soy de esas personas Que Para nada El tamaño Es importante De hecho Nuestro jefe De broadcast Es pequeñito Nos llevamos muy bien Con él Exacto No no para nada La verdad es que Es más que nada Porque siento que El Veigar Es como Una R Y ya O sea No importa Cuán malo has dejado En la línea Una R Eso es cierto Tienes toda la boca Regocijando de razón A bien y bueno El Veigar No ha funcionado tanto Has de estar contento En la nacional mexicana Tiene más derrotas Que victorias Al menos Como se ha terminado Por presentar Esa misma selección No la ha acompañado Perdí a Cerc Con él Perdía ¿Cómo se llama? Icy Tower También perdía con él Y el conjunto De Silent Dentro de la partida Pasada También terminaba Por perder con él Pregunta que ¿Y el Heimer? Pues el Heimer No me gusta Hacer el lane Contra él Es muy molesto Sus torretas ¿No? Ahí Te hacen mucho daño Mucho daño mágico Y pues Me molesta un poco eso O sea No es como que No se pueda jugar Contra ello Pero me molesta Y preferí evitarlo Afortunadamente Casi nunca se ven Heimers Así que Todo bien Es raro Son 115 últimos golpes En contra de 87 Abdiel Y tres asesinatos Con los cual ya cuenta Alan Son 2000 de diferencia En verdad Ahorita Safer Está fuera del partido Un Twitch Lo menos que quiera hacer Es quedarse tan atrás Pero viendo las caras También de los jugadores De Silent Lo siento dispersos Ahí se veía a Pillo No tan contento Se veía también a Slayer Un poco disperso Y nos mandan otro tweet Con el hashtag DDAH El Predic nos dice Nochecita de lolcito Apoyando a Silent Con Tokio Dice Eso Mistilines Un saludo Bebecito Fiu Fiu Abdiel Tayrón Ahí están entonces Los fans de Tayrón Es un infiltrado No es un infiltrado Oye Como Como le ha dolido Ese tatuaje O sea Tengo entendido Que el cuello Es de la parte Más dolorosa Para tatuarte Y mi compadre Ahí se tatuó Un sol azteca Algo así Por el estilo Igual le mando Un saludito A mi A mi bebecito Fiu Fiu También Un besito La historia De esa canción Es algo tétrica La verdad Vi un tiktok Que lo explicaba Pero me dio flojera Verlo Y ya Ya no lo escuché Así que si te quieres Aventar la historia Es buen momento Porque si tengo curiosidad Porque he visto Que se ha puesto Mucho de moda No a ver Es una canción Que estoy 100% seguro Que conoces Porque te gusta La cultura del rap Eminem La utilizaba De hecho En una canción Que se llama Stan Si no me equivoco Es una canción En realidad Son varios samples La canción Originalmente Es de una tipa Si Es de una chica No me acuerdo Como se llama Y luego Este Eminem Dijo Ah está buena La rola La vamos a sample Ah ya lo dijo Como otra vez Daido La canción Originalmente Es de Daido Y luego Eminem dijo Ah está buena La rola Vamos a hacerle Un sample Que Creo que no cuenta Como sample Porque prácticamente Es la canción ¿Sabes? Nada más le agrega Versos rapeados Pero ahora sí Continúa Le metieron un filtro Para que sonara Como que está A través del teléfono Bien Pero esa no es la canción O sea no dice Bebecito Fiu Fiu La canción es en inglés Ese fue un arreglo Que se hizo Para una persona De la política Vamos a decirlo No vamos a decir De qué país De Que se la terminó Por dedicar Cuando le descubrieron Una relación Que tenía Clandestina Y él Como la rola de Maná Con muchos años De diferencia Entonces Esa Esa es la historia Que se maneja A través de internet Muchachos Juzgue usted Si ustedes tienen Otra teoría Pues adelante Láncenla Y si quieren saber Exactamente Qué pasaba Y cómo salió Búsquenlo a través De internet Porque Pues tocar esos temas No es para acá Muchachos Ahí está la presión Por parte de Tomorro Va a ser Segundo dragón Para ellos Tercero De la partida Alma de las nubes Que no va a impactar Tanto en los cinco Para sí Ahí está Un alma Que Que a fin de cuentas Aplicará más velocidad A lo largo de la guerrita Tendremos Pues una guerrita Un poco más móvil Tanto las rotaciones Por parte Entre la jungla Pueden llegar más Más fácil Más directo Es como Si tomaras Un Un transporte extra Si tuvieras Unas botas extras Y por el momento Recordarles a todos ustedes Que Si ustedes lo que quieren Es comunicarse En todo el país Tienen a Telcel Que tiene la mejor red La red 5G Con eso pueden ver TikToks Y pueden cantar la de Mi bebecito Fiofio Exactamente muchachos Para que no les falte La creación de contenido Y tampoco estar comunicados Con todos sus seres queridos 17 minutos de juego Adiela Una partida que Pues no le pasa Absolutamente nada El ritmo Fue decayendo Estás hablando De que más allá De la fase de carril Que fue muy complicada Para Seifer No da cuenta Los equipos La meten Completamente en hielo Y la diferencia Ahora se mantiene A favor del conjunto De Tomorrow Mínima Pero se mantiene En cosa de nada Va a estar apareciendo El Nashor Dentro del sector Superior de Río En 2 minutos Con 30 Y ahí se le puede complicar Demasiado A los chicos De Silent Audiel Tomando en cuenta De que Alan Puede presionar Cualquier carril Sin que nadie Le diga nada 100% Aquí ya Alan Tiene todo el juego A su merced Tiene la oportunidad De destruir torretas Está adelante En el oro Ya tiene Phantom Dancer Bailarina espectral En sus manos 3-0-1 Pero A mi me sigue Preocupando algo Si la escuadra De Tomorrow Como la hemos visto A lo largo de sus partidos No aprovecha Esta ventaja que tiene Igualmente En algún punto El Twitch Debe de pegar El problema Creo que aquí Es que Si tenía que caer Muchos recursos A ese Twitch Entonces Si está tan mal En estos momentos La escuadra de Silent No tiene nada Por qué pelear No tiene ni siquiera Por qué Buscar una batalla Por equipos Porque ellos están Por detrás Los jugadores De Tomorrow Tienen dos carries Tienen a esta serie En la parte central Tienen a Alan En la parte inferior Así que El juego Si lo veo complicado Para la escuadra de Silent Lo veo muy complicado Sí Donde Sky Termine por Clavarte Una W El daño puede ser Bastante Recordar Que es el único Daño mágico Con el cual cuenta El conjunto De Tomorrow Y que no va a haber Resistencia O sea Estamos viendo Botas de Tabi Prácticamente Tanto para Pillo Como también Para Slayer Supreme Tratar de priorizar Un poco La resistencia Mágica No sería Lo mejor Por parte Del conjunto Del Dragón A pesar Que dejarían Es una ventana Interesante Para que Sky Termine por hacer Lo suyo En el 5B 5 19 minutos De juego No le ha pasado Nada La partida Allá van Seifer Y compañía Un salto Cohete Por parte De Alan Distillo De manera Defensiva Para evitar La cazada Abdiel Se quedaba Simplemente Tienen demasiada Ventaja Pero no están Concretando Nada Solo han destruido Una estructura A pesar de tener Una Tristana 3-0-1 Entonces Deben de apresurarse Como dirían Rápido Goku Que el tiempo Apremia Que bonito Volver a esas mismas épocas Y recordar también Que está próximo A estrenarse Un nuevo arco De Dragon Ball Z Donde le van a meter Un buff Si le meten Un buff tremendo A Gohan Un buff Comparado Si 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 Comparado Con el buff Que le dieron En contra de Cell Ahí te encargo Muchachos Nada más Les voy a adelantar Que Dragon Ball AF se está volviendo Canon En serio Si 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 No sé si llegaste A descargar Esas imágenes O sea Si me acuerdo De esas imágenes Que mandaban En celulares Que según Como decían Era Goku Super Saiyajin 20 No sé qué Con que tenía Como la piel de mono Pero al mismo tiempo Tenía alas Como de ángel Y no sé Cuántas cosas Con el pelo gris Y todo Exacto Si me acuerdo De esas imágenes Si me acuerdo Dragon Ball AF se está volviendo Canon muchacho Hasta donde hemos llegado Tuvimos que esperar Bastante tiempo No puede ser Si ya pagamos impuestos Ya Ya le entendemos A cosas del gobierno Y nos quejamos Por cosas que antes No Abriel Como la fila Del supermercado Como la espera Por parte De estos dos equipos Abriel Que llevan cuatro minutos Prácticamente Sin tocarse Están Pues Calculando Prácticamente Todo Si igualmente Te digo En este momento El único objetivo Viable Es el Nashor Pero en 20 Ya sale el siguiente dragón Que pondría Tomorro en punto de alma Están intentando Y pueden cazar bien A Pillo Que los sacaban De sus casillas Cuidado con esto Puede ser importante Ahí está la línea De dragado Última página Que es malísima No le pega a nadie Tiene que Envalentonarse Leyer Supreme Esto puede ser importante Cuidado con esto Tiene que salir chiquito Con el destillo Abriel No alcanzaba el daño Caía muy temprano Alan Y con ello El conjunto Del Cylon Golpeaba Y de qué manera Se van a quedar Con el próximo dragón Ganan un enfrentamiento A pesar de que Alan iba con una ventaja Tremenda Tyro Ya les dije Los jugadores De Cylon Pese a cualquier cosa Pueden regresar al juego Y Tomorrow Creo que No está aplicando Nada Es que no sé Por qué Alan está muerto Si él es el que Tiene la mayor cantidad De daño Sky tampoco Puede hacerle nada A los jugadores De Cylon Pésimo Pésimo Para Tomorrow Hay que ser Muy tajantes Con esto Tendrían que estar Regañados Porque una batalla Por equipos Que en relativa Relativamente Debería ser fácil Para ellos O sea Tienes Un objeto Y medio Casi de ventaja En contra del tirador Rival Y aún así Pierdes la batalla Por equipos Sí, la verdad Es que De preocuparse Un poco Por parte De los chicos De Tomorrow Pero no es la primera vez Que lo vemos En estas mismas instancias ¿Cuántas veces Hemos visto a Alan Tratando de tirar del carro Desde el sector inferior Del mapa Pero En el 5B5 A veces No apremia No apremia No anda tan fin Unos chicos De Tomorrow Que tienen que Sí o sí Tratar de presionar Lo más posible Antes de que Seifer El colombiano Llega a su pico De poder 22 minutos Con 35 Dentro de esta partida Dieron una partida Más lenta Con menos tasas De asesinatos Pero Por momentos Muestra una proactividad Bastante interesante Una proactividad Que les está Dando Recursos Ahora Para subsistir Todavía Porque Ceyland Estaba prácticamente Fuera del partido Y ahora La squadra de Tomorrow Les ha dado vida Yo creo que ahí Utilizaron rápido Una maniobra De RCP Como para revivir A los jugadores De Ceyland Y pues Tomorrow Al ritmo de Ah, ah Staying Alive Pues consiguen Que los jugadores De Ceyland Aún puedan pelear El siguiente objetivo Que está Haciendo leojitos A todos Es este Nashor Que ya está disponible Desde hace 3 minutos Y que ambos equipos Quieren Pero yo sigo Siendo tajante Con esto Como tienes una Tristana Que iba 3-0 Y no has destruido Ni una Solo estructura Llevan una Solamente Solo una Si, le da un poco de miedo A los chicos De Tomorrow Tratar de presionar A Abdiel Y eso puede ser Ampliamente castigado Meteoro Que daba Demasiado mermado En ese mismo Intercambio de daño Cuidado Slayer Supreme Es bueno El ciclón Tiene que utilizar El reloj Para tratar de comprar Un poco más de tiempo Chiquito Se lleva el asesinato Pero cuidado Que viene como un vendaval El conjunto de Ceyland Nos están encontrando Abdiel Alan Está siendo Prácticamente El blanco El blanco Por parte del conjunto Del dragón De que los jugadores De que los jugadores Regresen La verdad es que yo creo Que estaría tilteadísimo Porque a pesar de todo Lo que están haciendo bien En el juego temprano Ceyland encontró Cómo sacar ventaja No y está bien Está bastante bien Porque estás hablando De que Ceyland Hizo lo que tenía que hacer Y tenía que resguardarse Tratar De recibir La menor cantidad De daño posible Y la verdad es que Tomorro se la pone Demasiado sencilla Ya no buscaron Ese mismo Snowball Con la tristana Les dio bastante miedo Abdiel Tratar De presionar Tratar de ser ellos Quien ejercieran O que propiciaran Un enfrentamiento Un intercambio de daño Y eso cuidado Porque lo que está pegando Seyfer Ya no ¿Qué nombre? Aparece Sky La W Lo que pega Maddeus En complicidad Con Alan Se juntan Los dos carries Por parte del conjunto De Tomorrow Reclaman el asesinato Pero No pueden defender Esa primera Estructura De la calle central Abdiel 7 a 6 Se pone El contador De asesinato Si se muere 21 pero consiguen Reclamar el asesinato De Seyfer Aunque No se si les vaya a servir Mucho en estos momentos Seyfer muerto Pero Que mas Hacia donde Quieren dirigir Este asesinato No hay ningún objetivo Mas que defender Las estructuras Porque la escuadra De Selan Recordar Tienen Nashor A sus manos Y pueden mantener Todavía mucha presión Va el llamado El dios de la forja Uy cuidado con eso La cabra Que impactaba Pero le pegaba Simplemente al clon Por parte de Wukong Y parale de contar Continúa una presión Constante Sky Tratando de poder Encontrar un resquicio Es bueno La zona y la posición Por parte de Slayer Suplen la última Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Le enseñaron El queso Y el terminaban Por entrar En la maldita trampa Y con ellos Se iban Completamente A base Dos asesinatos Más a favor Del conjunto De Silent Y a pesar De que Safer Arrancaba Muy por detrás En los primeros minutos Ya se encuentra Con cuatro asesinatos En su cuenta Personal Donde te sentaste Alan Que estabas Haciendo Buenísima onda De choque Por parte de Bares En conjunto Con Slayer Supreme Ya los habían visto No sé Qué está haciendo Tomorrow Es que verdaderamente Este tipo de juegos Es los que A mí me ponen A pensar Cómo puedes estar Todavía Perdiendo Tanta ventaja A pesar de que Tenías Todo el partido Para cerrarlo Bien la escuadra De Silent Regresando Y retomando La batuta del juego Retomando que ahora Tienes mucha Carrera Que recorrer Tomorrow Porque mira Cuánta diferencia En el oro Está a favor De los dragones Tomorrow 100% Perdió este partido Porque quiso Sí La verdad es que sí Meramente Los propios culpables De su desgracia Han sido ellos Y todo parece indicar Que va a haber Tercer enfrentamiento Abdel Que saquen Las almohadas Hay que ir pidiendo Cena una vez Porque me parece Que esta transmisión También pinta Para irnos A las 12 de la madrugada Del día Sábado La presión Que no fue constante Por parte de los chicos De Tomorrow Y le termina Por sacar Una ventaja Tremenda Ahora los muchachos De Silent Que a base Tanto del Wukong Como también De la Yumi Están teniendo Entradas Tremendas Miren Miren Ahorita Como llega Bares Con una onda De choque Excepcional Agarra Todos La última página Por parte De Yumi Que deja Todavía El último Pedacito Del pastel Para que Alan Esté Completamente Sentado Y ahora Si Los jugadores De Tomorrow Se quedan Atrás En el oro Atrás En el tiempo Atrás En las metas Que necesitaban Alcanzar Teniendo ya Tres minutos Para el siguiente Dragón Cuatro en realidad Pero el que aparece En dos es el Nashor Vamos a tener Dos minutos Solamente De mucha calma Por parte de ambos equipos Si la verdad Es que los chicos De Tomorrow Necesitan Ponerle en hielo Hablar un poco Con Alan Que está Saltando un poco Probablemente Por la desesperación De no poder hacer más No es la fuente Principal de daño Tiene cuatro asesinatos En su haber Tres objetos Terminados Y una espada larga Además de un poco De heridas graves Para tratar de evitar La regeneración Que está Dándoles Messi Cuando se monta Encima de ellos Vamos a ver Si es que Puede encontrar Algún resquicio Pero siendo honesto Veo muy complicado Ya que puedan Tratar de frenar A Cifra En un 5 veces Si Y Ya hay matacraken Si hay espada Del rey arruinado Como que ventajas Ya Cifra Ahora si pega Ahora si Es una amenaza En este partido Así que los jugadores De Tomorrow Ay Tomorrow 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 Verdaderamente Me gustaría ayudarlos Pero es que Solitos se han metido El pie en este juego Y ahora Solamente estamos Esperando Que la escuadra De Zaylan Tenga esta iniciativa Para llegar A destruir estructuras Y quedarse Todavía más cerca De la victoria Que daría Esto resultado A un tercer partido Si La verdad que si Bueno Aún quedan Probablemente Una o dos batallas Por equipo Donde Va a tener la oportunidad Los chicos de Tomorrow De poder regresar A un juego Que se le escapó Completamente De las manos Sky está Uy En una situación Muy complicada Tiene que salir Prácticamente Con el destello Esta puede ser la contra Cuidado con esto Viene el llamado El dios de la forja Levanta por los aires A Slayer Suprima Allá va la Tristana Allá va Alan Allá va Alan Tiene que utilizar El destello Slayer Suprima Pero continúa Meteoro Saben que esta puede ser La buena Intentaban con la línea De dragado La W por parte De la serie Que no impactaba Absolutamente a nada A Adiel Y allá va Pillo A reincorporarse Hacia este mismo Sector superior Muy intenso Este enfrentamiento A Adiel Saben perfectamente Que un error Podría costarles Esta misma partida Podría costarle Inclusive tres puntos Y a como está La tabla general No se lo pueden permitir Se mantiene Seypre presionando La calle superior Los chicos de Tumoro Va a resguardarse Abrazar Acariciar Esta misma torreta Evitando que los chicos De Sailand Puedan seguir sumando Terreno de campo A su favor No se este partido De verdad Me está provocando Un poquito De 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 jaqueca No se Tumoro O ahí En sus iniciativas Que son muy cuestionables Realmente Decimos vamos para adelante Fallamos todo Aún así Cuidado con Mart Que puede hacer el face check Y puede caer A ver esto puede ser Interesante No hay última página Por parte De Messi Gastan un poco De utilidad Y es solamente chiquito Quien se ve Un tanto mermado En su barra De salud Hay Nashor Dentro del sector superior De Río Cualquier error Puede detonar Una búsqueda Por este mismo objetivo Ambos equipos Lo saben Abdiel Y van a terminar Por retirarse a base No se como Meteoro Ahí en contra De este Pillo No puede primero Conectarle el toque maestro Y después una Q Para que sea Una kill asegurada Por parte De este Alan Gasta De todas maneras Pillo El destello La cosa Queda Completamente Igualada Y bueno Muchas gracias A Carlos Méndez Dizzy Star LOL Por las dos Suscripciones Que le regala La comunidad Ojalá Así me regalara Comida En este momento Si paga La LLA Madre santa Carlos Méndez Viviendo el sueño Sonorense De los eSports Tremendo Hay que invitarlo A la final Abdiel A Carlos Méndez Hay que invitarlo Si si 100% Que saque los pasos Prohibidos Uy Uy Se acabó Se acabó Completamente Alan de nuevo A cuenta Mal posicionado Abdiel La fuente principal De daño Ya no tiene nada Que hacer El conjunto De Tomorrow Es una lancha Sin motor Es una papa Sin catsup Es un corta uñas Sin filo Abdiel Es un control Sin baterías Prácticamente No hay nada Que hacer El Nashor Está completamente Servido No hay castigo Por parte De los chicos De Tomorrow La bonificación Va a caer A favor del dragón Esto es Nashor Potenciado por Volt No hay forma De frenarlo Y mientras tanto Última página Y también cadenas Infernales Para dejar a Mar Completamente plantado Al piso Esto es otro asesinato A favor de Silent Nada Nada Que hacer Mar va a terminar Por caer Pillo Acaba con su vida Abdiel Y es Segundo Nashor A favor De la escuadra De Silent La diferencia De oro Se sigue incrementando 8000 Hay dragón Dentro del sector Interior Va a ser el alma A favor de los chicos De Silent No va a poder hacer Nada Tomorrow Para tratar de defenderlos Están demasiado Por detrás Vaya manera De tirar una partida Que en el juego Temprano Pintaba como trámite Para Tomorrow Y yo creo que Tomorrow Le dolió mucho Ahora si está Yumi En las manos De Messi Y la cual Está haciendo Pues una pieza Clave Para que Silent Este por encima En el marcador De oro Y en el marcador De objetivos Porque las últimas Páginas Dejan justamente A los jugadores De Tomorrow Completamente sembrados En el piso No hay forma De que se muevan Y tenemos un alma De los vientos A favor de Silent Llegando a los 33 minutos De partido Los jugadores De Tomorrow Están prácticamente Abrazando su base Si la verdad Es que Que manera De darle la vuelta A la página Por parte de los chicos De Silent Un arranque Pues bastante mermado Y en que carril O sea En el carril Que más errores Ha presentado Cuando no les va bien Dentro de los primeros minutos Safer Suele regalarnos A veces Ese tipo de contrastes Y acá Muy bien Jugando con cabeza fría Conociendo perfectamente Su selección Y jugando Con el tiempo Como su mejor aliado Para terminar Por ahora Estar por arriba En la cuenta De asesinatos En contra de Alan 5 en contra De 4 a 10 4 asistencias Más a favor Del tirador Del conjunto De Silent Y por si fuese poco A ver Que se empareje un poco En el tema De últimos golpes También estás hablando De que Alan Por ahí le lleva Cierta ventaja Pero el daño Que está haciendo Safer en el 5v5 Es incomparable En contra de la Tristan Bueno Pues el que Prácticamente Como para darle Next Para ya irnos A adelantar Saltar intro Y directo Al momento Preciso En donde vamos A ver Un tomorrow En contra De un Silent En un segundo partido Mira Safer Los hizo Se acabo Sky y Chiquito Venían pidiendo Ya el tiempo Al árbitro A que hora Se acaban Esto Pítenlo Por favor Este es el poderío Este es el poderío Del conjunto De Silent Abdel Terminan Terminan por sacar Dos contadores De asesinato A favor Y esto Esto puede ser El cierre De la partida Va la presión Dentro del sector Superior del mapa Va a defender Chiquito Meteoro Y Alan A tratar de poder Resguardar Esas últimas Dos estructuras Que defiende El nexo Pero se ve Muy complicado Son 30 segundos Para que aparezca Sky Y 29 Para que aparezca Marlo Chicos de Silent Jugando con librito Recorriendo el mapa Y también las estructuras Y Tomorrow Preguntándose ¿Cómo que un Excel No es una factura? Porque ahora Tomorrow Está pagando Todo lo que tenía De impuestos Silent Dice esto Es mío Venga Chepa acá Los jugadores de Silent Que quieren ya el partido Tienen ya diferencia De Bastante oro Y Tomorrow Que no sabe Cómo frenar Esta está un piada Que está enfrente de ellos Uy Uy Seifer Uy Seifer Esta combinación Es tremenda El sigilo Como termina Por ayudarle a Messi Y a Seifer No hay manera Se llevan El asesinato En contra del chiquito Vuelve a caer Sky Que duraba 2,5 segundos En el mapa Y de nueva cuenta Base Asesinato Doble para Pillo El Inge Termina por poner Contra las cuerdas Al conjunto de Tomorrow Y a su Ex colega Abriel Vaya manera De terminar Por macar la pauta Tomorrow Va a dejar ir Una partida Que parecía En el bolsillo Compadre 100% La escuadra De Tomorrow Tiene que replantearse Pero Silent Bien Recuperando El juego A lo largo Del partido Están 2 En contra de 2 Pillo Que es prácticamente Inbajable Porque no solamente Tiene Su propio Vampirismo Sino también Una Yumi Que lo está curando Como si no hubiera Un mañana Vuelan los cristales Color rojo Tenemos Y Punto y partida Para la escuadra De Silent Se empareja Entonces La serie Abriel Vamos a tener Tercer mapa Silent responde En este Segundo enfrentamiento Aparece